Queridos hermanos, reciban nuestro cordial y afectuoso saludo. Intenciones para encomendar en la Eucaristía de hoy. Intenciones del Papa. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Peticiones al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, misioneros, apostolados seglares y matrimonios consagrados. Al Espíritu Santo y San Antonio María Claret por los planes y proyectos de nuestra parroquia. Al Espíritu Santo por el bienestar, vida, salud y éxito de todas las personas que colaboran con nuestro templo parroquial. Al Espíritu Santo San Onofre, San Judas, San Benito, Santa Eduviges y San Miguel Arcángel por la salud, intenciones, bienestar, estabilidad y éxito de Orlando Duarte, familias Gobea Hernández, Marin Gobea, Molina Pirela, Pirela Carrillo y por Isabel, Isabela y Maribel. Al Espíritu Santo por el bienestar y éxito en los estudios de María Valentina y por el bienestar y los proyectos de todos los trabajadores de la empresa COVID Partner Supply. A San Juan Castadeo por una intención especial. A San José por la paz espiritual, salud y conversión de Ender Ferrer y Wendy García. A Jesús de la misericordia por la pronta liberación de Raúl Salazar Ferrer. A San Miguel Arcángel por las intenciones de Lina Castillo, por la protección de su empresa y todos sus empleados. A Jesús sacramentado por la salud, protección y estabilidad de las familias Saavedra Saavedra, Mazzoni Paredes, García Mazzoni, Adrián Zafinol y Finol Mateos. A Jesús de la misericordia y a la chinita por los proyectos de trabajo de Tecnorín, Maracaibo y Ecuador, por Eury Margoquendo, Carlos Tridente, Yanelis Bermúdez y Jimmy Gerardo. A Jesús de la misericordia por el proyecto de la familia Quintero Rincón y por la protección de la familia Palmar González. A San Juan Estadeo por el bienestar y los planes y proyectos de los hermanos Mora Soto. A Jesús de la misericordia y a la Virgen María por la salud, trabajo, prosperidad y éxito en los negocios de la familia Ramírez Soler. Por la salud. A Jesús de la misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Rafael Arcángel. Por la salud y sanación de todos los sacerdotes. En especial por la salud de los presbíteros Danilo Calderón, Silverio Osorio, Pedro Colmenares, Alberto Gutiérrez y Rafael López. Por la salud de Antoneido Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón, Delquis Yepes, Olga de Peñaranda, Enrique Caldera, Diana, Ángela y hermanos, Cecilia Moreno, Jean-Pierre Ogonela, Julio Maño, Damaris Huelvas, Miriam Camacho, Bianca, Yeleandri García, Ricardo Azar, Cecilia Bermúdez, Víctor Rodríguez, Rosmi López, Alexander Barbosa, Rocío Camarillo, Mayle Briseño, Luz Dolores Pérez, Hela de Nano, Irama Fernández, Daniela María Rodríguez, Claudia Andreina, Paula Andrés, María Andreina, Andrea Valentina, María de Rivas, Marianela del Carmen Rivas, Marian Rosario, María Gabriela Parra, Juana Ramona Gil, José Miguel Gutiérrez, Lédis Luz Chaparro, María de Miquilarena, Enrique Miquilarena, Daniel Rincón, Juan Miguel, Elisa, Hugo Javier, Carmen Mateus, Martín León, Fidelia de García, Deixi Escaray, Jenny Parra de Urdaneta, Roberto Marín, el doctor Paz Galván, familias Castro Balbuena, González Huerta, Rodríguez Fonseca, Campos Vázquez, Áñez Urdaneta, Castro Rubio, López Castro y Morillo Castro, y por todas las familias del mundo. Al Espíritu Santo por los niños, Jefferson Hernández, Emmanuel Urdaneta, Randy Vera, José Gregorio Reyes, y el bebé Santiago Ignacio Ríos Sosa. A Jesús sacramentado al Espíritu Santo, al Beato José Gregorio Hernández, por la salud de Luis García Álvarez, Lucía del Carmen Álvarez, Henry Manuel, Henry Andrés, Manuel Augusto y Claudia Ariagna. A la Virgen Santísima y San Ramón, por la salud de María Gabriela. A la Virgen de Chiquinquidad, por la sanación espiritual de Álvaro Enrique. A Jesús de la Misericordia, al Beato José Gregorio Hernández, por la salud y pronta recuperación de todos los pacientes con COVID. A Jesús de la Misericordia, a la Virgen del Carmen, al Beato José Gregorio Hernández, por la salud y pronta recuperación de Edo Manzanero Quirós, Nancy Ferguson, Isabélica de Suárez, Joel Díaz, César Hidalgo, Osvaldo Gotera, Magalís Bermúdez y Raúl Romero. Al Beato José Gregorio Hernández, por la pronta recuperación de Luciana Chiquinquirá. A Jesús de la Misericordia, por todos los enfermos del mundo, por Jesús Cárdenas y por las familias Oquendo Labrador y Labrador Medina. En acción de gracias, por el cumpleaños de Emily Cardoso Villasmil en sus 15 años y por el cumpleaños de Jesús Enrique. A San Onofre y Santa Dubíges, por interceder en favores alcanzados a la familia Nava Morillo. Al Espíritu Santo y a Dios, por las intenciones de la familia Iriarte Áñez y de la familia Caguanchami. Al Beato José Gregorio Hernández, por la salud de Ada Morillo. A Santa Elena, San Marcos, San Elías del Monte Carmelo, San Pascual Bailón, por interceder en favores alcanzados a la familia Morillo. A San Judas Tadeo, por las intenciones de la familia Salas Colombo. A Jesús de la Misericordia de la Virgen María, por el favor concedido a Hugo Javier. A Jesús de la Misericordia de la Virgen de Guadalupe. Y a San Judas Tadeo, por interceder en favores alcanzados. Al Señor de los Milagros, por la sanación de Jaqueline Portundo. A Jesús de la Misericordia de la Virgen de Chiquinquirá, por los proyectos de la familia Gótera Malaber. Por el cumpleaños número 3 del niño Elías Alejandro Romero Cisneros. Y por el cumpleaños de Edgar Romero en sus 54 años. Novenarios. En su primer día, Nancy Arguello Romero, Silvia Rizo y Luis Sulbarán. En el segundo día, la hermana Graciela y Violeta Álvarez. En el tercer día, Rosa Gonella, Irama Anaba y José Fuenmayor Pirela. En el cuarto día, Olga Hernández de Briseño, Luis Felipe Salazar, Alfonso Peña, Linda Espinosa Soto y Abdena Gopadrón. En el quinto día, Angeli Fernández Garelli, José Montero, Joni Acuña, Tania Rincón de López y Alexander Gotera. En el sexto día, Alonso Adrianza, Ramón Ramos, Gustavo Molina, Nélida Suárez de Garófalo, Oscar Quintero, Isilma María Díaz, Ulises Jiménez, Adonay Piña, Ernesto Reyes, María Ángel Carrós, Marisa Rodríguez de Velázquez, Anaís Ruiz Rondón, Cipriano Brito, Edith Elvira de Hidalgo, Wilfredo Flores, Trino Boscan y Walter Romero. En el séptimo día, Ricardo Arias Vera, Herminio Enrique Pérez, Zoraida González Castillo y Eduardo Hernández. En el octavo día, Nilton Arturo Caldera, Mayrón Sánchez Ortiz, Níria Rincón de Cayama, Janet Emilia González Villalobos, Eudo Mario Chirinos Mendoza, Aidea Adriana Cova Parra, Rosa Nava de Paz, Carmen Rosales, Eudocia Teresa Rosales, Ebenet García, Ana Teresa Rodríguez, Frank Martín Paz, Alida Fonseca, Armando Huerta y Altamira Albornoz Prieto. En el noveno día, Edgar Manzanero Quirós, Lucas Mezapeza, William Rafaela Molero, Idamis García Cedeño, Sergio de Jesús Atencio, Ana Cecilia Rincon Paz y Yaritnel Vianel Morillo Villalobos. Por nuestros fieles difuntos, Adela Borges, 42 aniversario, Adel Mocobo, Aida Morales, Alberto García, Alicia de Padrón, primer aniversario, Ana de Aparicio, Ana de Lariz, Ana Josefina Llanes, Ana Karina Galoé, segundo mes, Ana Matos Ramones, cuarto mes, Ana Mercedes Olmos, Ana Robertis, Anaís Luis Rondón, Andrés Peña, Ángel Eduardo Torres, Ángel Emiro Govea, Ángel Junior Sánchez, Ángel Quintero, 43 aniversario, Ángela de Ríos, segundo mes, Antonio Fonseca, Antonio Salas, Armando León, Atenagoras Vergel, Aura de Ortigosa, Aura Rivas, Bachir Caguán, Beatriz Galoé, Beatriz Rincón, Bernardo Rincón, Berta Vanegas, Carlos Colombo, Carlos Morillo, Carlos Tarcinian, Carlos Urdaneta, Carlota Niño, Carmelina Vélez, Carmelo Núñez, Carmen de Reyes, Carmen González, Carmen Violeta Duarte, Caterin Morán, Cecilia Pirela, Selena Esis, Consuelo Áñez, cuarto mes, Crisálida Galván, David Farías, difuntos de la familia Cisnero Dubuc y Romero Ruiz, Domenico Lombardi, Domingo Rivas, Luglenis Parras, Edesio Montiel, Edgar Huerta, Edgar Velasco, Eduardo Calcaño, Eduardo Viada, Eduardo Santaubín, doce aniversario, Eddie Aguirre, Eleazar Pacheco, Elena de Angulo, Elena Nava, Elio Jesús Guerrero, Elisa de Salas, Elizabeth de Rivero, sexto aniversario, Elsa Díaz, diecinueve aniversario, Enma Bracho, Enma Carrasquero, Enma de Fumayor, primer aniversario, Ender Salas Díaz, Ena de Vargas, Eva Huerta de Romero, Fabiola Azuero, Fania Paricio, Federico Morena, Felisa de Muñagorri, Fernando Neumann, Fernando Rincón, Fernando Urdaneta, Fiorella Balsam, Florencio Saturno, Francesco Gonella, Francisco García, Francisco Lombardi, Freddy Jacinto Arena, sexto mes, Fulvino Paladino, cuarto aniversario, Gary Meléndez, Gerardo Lombardi, Germán Méndez, Gilberto Delgado, primer mes, Gilda Meléndez, Giovanni Franco, Giovanni Russo, Giovanni Tulli, Gisela Aguirre, cuarto aniversario, Gladys de Gutiérrez, Gregorio de la Rivera, Guillermo Meléndez Badel, Guillermo Meléndez Pérez, Gustavo Jiménez, Gustavo Urbina, Gustavo Urdaneta, Aide Farías, Aide Pérez, Eberto Farías, Héctor Dyer, Héctor Peñaranda, Elisaúl Belloso, Hendrik González, cuarto mes, Henry Ramírez, segundo aniversario, Hermana Trina Rincón, Humberto Bracho, Humberto Martínez, Humberto Méndez, Humberto Ordaz, Humberto Quintero, Ignacio Miñagorri, Irene de Atencio, Isabel de Bracho, Isabel de Castro, Isabel de Viso, Isidro Rojas, Ivón Barbosa, Jenny Caguán, Jesús Ángel Castro, José Bermúdez, José Ángel Padrón, segundo aniversario, José Cardoso, José Francisco Delgado, José Guerrero, José Luis Zambrano, tercer mes, José Viso, José Fadomínguez, Juan Meléndez, Julia de Belloso, Julian Viso, Justiniano García, Keila Angelini, Larry Bustamante, séptimo aniversario, Leonel Espina, Leticia Lombardi, Livia de Jiménez, Livia Díaz, séptimo aniversario, Lidia Reinberg, octavo mes, Ligia Castro, veinticinco aniversario, Ligia García, Lilia Boscan de Lombardi, Lilia Carolina Lombardi, Lizeth de Jiménez, noveno mes, Lucila Romero, cuarto mes, Luis Bracho, Luis Castillo, Luis Gerardo Soler, treinta aniversario, Luis Machado, Luis Quijada, Luisa Medina, Magali Medina, Mayrón Sánchez, Margarita de Vezca, María Antonia Alvarado, María Auxiladora de Duarte, María Chiquinquirá Garcilaso, María Consuelo Juárez, María de Azuero, María de Berrueta, María del Carmen Fernández, María Elisa Morán, María Gabriela Chumaceiro, María González de Lima, María Lourdes de García, quinto aniversario, María Lourdes Paz, primer mes, María Milagros Colina, María Teresa de Govea, María Victoria Suárez, María Flor Vargas, Mario Carícola, María Elisar Zábal Barbosa, María Elisar Zábal García, Marisol Moreno, Marlene de Acosta, Matilde de Tulli, Matilde Toro, Mayra de Tarcinian, once meses, Mélida Rosales, Miquel E. Cepede, Mirucha de Farías, Montgomery Rodríguez, Nancy Muñoz, Nelly de Meléndez, Nelly La Real, Nelson Barbosa, Nelson Rincón, Nelva Romero, Nery Ofinol, cuarto aniversario, Nery Díaz, 43 aniversario, Nery Medardo, 23 aniversario, Néstor Balzán, Nicole Salas, Nila de Sánchez, Nira de Cayama, Noé Carrasquero, cuarto mes, Olimpia de Reyes, primer mes, Omar Contreras, Omar Taborda, Orlando Guijarro, Otto Finhaber, Ovidio Varela, Ovidio II Duarte Durán, Pablo Rubier, segundo mes, Pedro Día, 36 aniversario, Prior Leninsky, Rafael Álvarez, Rafael Chacín, quinto aniversario, Rafael Galoé, Rafael Lugo, Rafael Párraga, Rafael Rincón, Rafael Toro, Rafael Viso, Ramón Alcides Aparicio, Ranefer Balbuena, Remijo Vilche, segundo aniversario, Ricardo Neumann, Roberto Azuero, Roberto Baitiner, Rodolfo Álvarez, Rodolfo Semprun, Romer Asturias, Romer González, Roque Vivo, lo primer mes, Rosa Aguirre, Rosa de Ferrer, Rosandra Arias, tercer mes, Rosina de Ruso, Rosina Mungilo, Rumalda de Gerovich, Rumalda Galarza, catorce aniversario, Salvador Garófalo, Santiago Gómez, Simón Andrades, Teodulfo González, Teresita Farías, Tito José Ríos, Balmones Rodríguez, Vilma de Belloso, primer aniversario, Violeta de Hedler, Vittorio Zarrachino, William Leal, primer mes, Wolfán Andrades, Yolanda de Ortiz, Yolanda Pons de Paes, Giovanni Andrades, y Soy los Reyes, por las almas más necesitadas de oración, y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, en este domingo décimo noveno del tiempo ordinario, nos reunimos para celebrar el nombre del Señor en torno a su altar, recordando que debemos confiar en Él, aún en las dificultades que se nos presentan en la vida. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia, y a quienes nos siguen por nuestras redes, por Instagram, a través de la cuenta Arroba Padre Claret, por YouTube, a través del canal Padre Claret, y por Facebook, a través de la cuenta Parroquia Padre Claret. Extendemos nuestro saludo a quienes nos escuchan, por las emisoras de Radio 90.9 FM, La Chiquinquireña. El Señor hoy nos llama a hacer un silencio interior para escucharlo, para tener un encuentro con Él, para que confiemos y nos apoyemos plena y solamente en Él. Nos invita a reconocerlo aún en medio de la turbulencia, con una fe firme que no se deje quebrantar por las contrariedades de la vida. Pidiendo al Señor que nos ayude a descubrir su paso por nuestras vidas, iniciemos nuestra acción de gracias. Recibamos a quien preside, nuestro párroco el Padre Ovidio Duarte, y a quien concelebra el diácono Fernando Urdaneta. Que nos dé paz, amor y gozo, Dios generoso que venimos a alabar, para escuchar tu santa palabra. Y reunidos, todos bienvenidos, en casa de Dios abierta la puerta está. En casa de Dios abierta la puerta está. Quiero manifestarles que tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo por muchas cosas. Por este COVID-19, por lo que pueda suceder dentro de unos 15, 20 días. Tengo muchos miedos personales. Tengo muchos miedos de fe. Probablemente ustedes también. Compartimos muchos miedos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Creo que hoy el Señor nos invita de una manera muy especial a tocar este tema. Y estoy seguro que las lecturas de hoy nos pueden iluminar grandemente. Pongamos en oración a todos aquellos que tenemos miedo. Pongamos en oración a todos aquellos que no tienen tanto miedo como nosotros y que están dando su vida para ayudar a todos aquellos que están enfermos de COVID-19. y por aquellos que probablemente no tuvieron miedo y murieron. Y a lo mejor ni tenían miedo a la muerte. Pero ya no están con nosotros. Pidamos al Señor que nos ayude a descubrir qué hay detrás del miedo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para salvar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Pidamos a Dios que nos conceda la confesión de nuestros corazones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, que nosotros pecadores perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas. Señor, Dios Todopoderoso y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad. Perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad. Perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. El Señor, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, oh, tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único. Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado, a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 Amén. 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 Oremos. Dios todopoderoso y eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de este día nos revela que sólo quien confía en el Señor y se abandona del todo en sus manos, encuentra la paz y vive con serenidad aún en medio de la tribulación. En la primera lectura, el Señor llama al profeta Elías al encuentro con él, en la sencillez de una suave brisa. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y requebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, que es amor y siempre cumple sus promesas, quiere que vivamos en paz, que le seamos fieles y que sintamos próxima su salvación. Así lo revela el Salmo que escucharemos. Del Salmo 84 Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. En su carta, San Pablo proclama su fe en la divinidad de Cristo, e invita al pueblo de Israel, que es el pueblo de la alianza, a dar una respuesta de fe al Señor, aceptándolo en sus vidas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 9 Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de sus razas, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto evangélico nos invita a no tener miedo, y nos anima a mantener firme la fe y la confianza en el Señor, que es el único Salvador que puede auxiliarnos. De pie, nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es muy normal que nosotros tengamos miedo, miedo a lo desconocido. Que tengamos miedo a todas aquellas cosas que algún día se presentan de imprevisto y que no sabemos cómo solucionar. La Real Academia define el miedo como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Y hoy me atrevería a decir que, en el fondo, el miedo tiene su parte buena, su parte positiva. En este momento, la humanidad está sumida en un miedo colectivo, grande, fuerte. Y el riesgo que corremos no es imaginario. Las muertes de muchos familiares y amigos, de mucha gente, no es algo imaginario, es algo real. Y vemos que cada día las cifras, lamentablemente, van en aumento. Hasta hace algunos meses, la palabra miedo parecía esporádicamente en nuestro lenguaje, una que otra vez. Pero ahora, su presencia es constante y nos ataca, nos golpea. En febrero, marzo, el coronavirus causaba estragos en otros continentes. Pero, lamentablemente, ya lo tenemos aquí, en casa. Personas muy cercanas a nosotros han resultado positivas, incluso algunas han muerto. Amigos, familiares. Ante esta realidad en la que nos encontramos, tenemos que superar el tabú cultural de hablar de los miedos, miedos que nos atormentan. La cultura nos ha inculcado que los miedos deben permanecer ocultos en nuestra intimidad y si algo se filtra al exterior, debemos minimizarlo. ¡Qué tontería! Por eso, hoy es diciente este evangelio, sobre todo porque hay algunos datos que nos pueden ayudar, sin duda alguna, a asumir, no a enfrentar, pero sí a asumir el miedo. En primer lugar, llama la atención que Pedro y los discípulos tuvieran miedo en el lago de Galilea, en el Zaret. Disculpenme lo que voy a decir, pero era un charco, no como el de Maracaibo, pero era un charquito donde tú ves la otra orilla con facilidad y de que se produzcan ahí esas tormentas, esas cosas marinas muy extrañas. Bueno, me atrevería a pensar que muy probablemente Jesús, siendo Dios, hizo lo posible para producir este miedo en los discípulos. Pero, repito, Pedro, dueño de una gran barca, de una empresa pesquera, conocedor del lago y de la pesca, al igual que el resto de los discípulos que estaban en la marca, y se ponen en miedo porque las aguas están agitadas. No sé. Doy como que más crédito a aquello de que habían visto un fantasma. Ahí sí, probablemente no era común ver apariciones. Pero bueno, unamos estos dos elementos, el agua turbulenta y el fantasma, y tenemos que decir que los discípulos entraron en miedo, en pánico. Probablemente no sabían cómo resolver. Probablemente tenían temor de perder la vida, de morir ahogados, cosa difícil. Pero había un miedo existente en los discípulos. Y dice el Evangelio de una manera muy clara y categórica y daban gritos de terror. O sea, que la cosa estaba fea. Pero Jesús dijo enseguida tranquilícense, no teman, si soy yo. ¿Por qué me tienen miedo? Y comienza ese diálogo bellísimo y esa presencia de Jesús a tal punto que ya sabemos cómo era la conducta y la manera de ser de Pedro y siempre pues se lanza de salido hace preguntas que no debe hacer y dice Señor envíame yo quiero caminar yo quiero ir hacia ti y eso le digo no hay ningún problema vente dice el Evangelio textualmente que Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús pero siempre hay un pero en la vida al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó y está interesante porque dice justamente que parece ser que Pedro como que no tenía mucho miedo que digamos sino que fue cuando comenzó a caminar y al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó sálvame Señor y textualmente porque hay una pedagogía bellísima en este Evangelio inmediatamente Jesús le tendió la mano y yo creo que muy probablemente a muchos de nosotros en todos nuestros muchos o pocos miedos que tenemos en nuestras vidas no hemos sido capaces en primer lugar de pegarle un grito a Jesús Señor sálvame somos muy autosuficientes yo puedo resolver prácticamente todo yo sé de todo yo sé hacer todo yo sé cómo resolver aquí cómo resolver allá somos autosuficientes cuando la cosa se pone como decimos popularmente color de la miga entonces es cuando sólo en ese momento vamos a recurrir así como que fuerza mayor a papá Dios o a Jesús para que entonces Él me ayude repito interesante porque dice inmediatamente Jesús le tendió la mano y yo estoy seguro que inmediatamente Jesús en nuestros miedos en nuestras dificultades nos tiende la mano pero no la tomamos Jesús lo sostuvo le digo hombre de poca fe y aquí si está diría yo el meollo del asunto todos nuestros miedos responden a nuestra poca fe a nuestra poca confianza no solamente en nosotros sino en Jesús y nos atormentamos nos complicamos nos salen úlceras nos salen cualquier cosa porque el miedo reina triunfa en nuestras vidas y una vez más le pregunta Jesús a Pedro y por qué dudaste por qué dudas porque eres un hombre de poca fe y yo creo que aquí está como que el asunto principal de este domingo dice luego el evangelio que en cuanto subieron a la barca el viento se calmó claro si estaban con Jesús que miedo se puede tener los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo verdaderamente eres el hijo de Dios y qué extraño que los discípulos no hayan dicho caramba qué bueno hemos crecido en la fe hemos madurado en la fe hemos madurado confianza en Jesús hoy hoy el Señor nos invita de esta manera a unirnos incluso al clamor al clamor de Pablo cuando le habla a los romanos y dice que él habla con toda autoridad de Cristo que cree en Cristo que tiene confianza en él que no miente porque él ha experimentado y él tiene conciencia de esa presencia de Jesús en su vida yo creo que Pablo que no conoció personalmente a Jesús sino que lo conoce a través de la palabra a través de la predicación es similar a nosotros nosotros similar a él ¿por qué no creer en Jesús? ¿por qué no hacer crecer nuestra fe? ¿por qué hacer crecer el miedo de nuestras vidas? Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén manifestemos todos juntos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de ir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos hermanos a nuestro Señor Jesucristo para que acordándose de su promesa escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre a cada una de las peticiones responderemos orando Señor aumenta nuestra fe Señor aumenta nuestra fe por la iglesia para que el Señor siga manifestando su ternura en medio de las tormentas y para que la vida en comunión y para que la vida en comunión sea signo y sea signo de esperanza roguemos al Señor Señor aumenta nuestra fe por el Papa obispos sacerdotes y diáconos para que sigan haciendo presente al Dios vivo en medio de la iglesia roguemos al Señor Señor aumenta nuestra fe por nuestros gobernantes para que se esfuercen por solucionar los problemas que oprimen al pueblo roguemos al Señor Señor aumenta nuestra fe por los que dudan o son débiles en la fe para que encuentren seguridad y paz en la palabra de Dios roguemos al Señor Señor aumenta nuestra fe por los enfermos y por los que sufren y sienten que Dios no está presente en su dolor para que el auxilio divino reavive en ellos su fe roguemos al Señor Señor aumenta nuestra fe por todos nosotros para que la calma y la paz reinen nuestros corazones aun en medio de las tempestades roguemos al Señor Señor aumenta nuestra fe Dios omnipotente y eterno que con tu poder dominas la creación escucha nuestras oraciones y haz que te reconozcamos presente y activo en todos los acontecimientos de nuestra historia para que sepamos así afrontar las pruebas con serenidad y avanzemos confiados hacia la paz de tu reino por Jesucristo nuestro Señor Amén presentamos ante el altar estos dones de pan y vino y también nuestro propósito de confiar siempre en Dios y en su palabra con este pan y vino hoy te ofrendo todo el amor con este pan y vino ante tu altar te busco Señor ante tu altar vengo sumiso mi Señor santísimo corazón de sangre pura y eterna ante tu altar te ofrendo te ofrendo todo el amor me arrodillo me inclino por ti dulce Padre celeste con este pan y vino hoy te ofrendo todo el amor con este pan y vino ante tu altar te busco Señor bendito Dios altísimo poderoso Padre nuestro generoso agua viva luz perpetua ante tu altar está tu felicidad que hasta llora de alegría por tu presencia por tu presencia espiritual con este pan y vino hoy te ofrendo todo el amor con este pan y vino ante tu altar bendito Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos acepta complacido Señor las ofrendas de tu iglesia que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo lodo llenos están el cielo y la tierra de su gloria santo 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 es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Bendito el que viene, oh sana En nombre del Señor, oh sana en el cielo Santo es el Señor, santo, 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 santo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por muchos Señor mío y Dios mío Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz Por el perdón de nuestros pecados Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Dí en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo José Luis Azuaje Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Porque nos ofrecemos hoy esta Eucaristía Y por todos aquellos que han muerto a raíz del COVID-19 Admítelo Señor a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, su castísimo esposo Los apóstoles, el Padre Claret Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de inmensa alegría Por nuestra condición de Hijo de Dios Digamos confiadamente la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Siendo la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con su espíritu Como hermanos en Cristo que somos Nos damos un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Que nosotros ten piedad Que nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que nosotros ten piedad De nosotros ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz La paz La paz La paz La paz Este es Jesús Que nos invita A tomarlo de la mano A que nuestros miedos Los superemos con la fe En Él Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados A esta santa comunión Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará Para sanarme El Señor nos llama A que caminemos a su encuentro Con fe y esperanza Lo recibimos en la comunión Todos aquellos Que no pueden recibir A Jesús sacramentado Llenos de la fuerza El Espíritu Santo En sus corazones Pueden hacerlo Rezando la siguiente oración De comunión espiritual Cuerpo de Cristo A tus pies me postro Jesús mío Y te ofrezco El arrepentimiento De mi corazón contrito Que se hunde en la nada Ante tu santa presencia Te adoro En el sacramento De tu amor La inefable Eucaristía Y deseo recibirte En la pobre morada Que te ofrece mi alma Esperando la dicha De la comunión sacramental Quiero poseerte En espíritu Ven a mí Puesto que yo vengo a ti Oh mi Jesús Y que tu amor inflame Todo mi ser En la vida y en la muerte Creo en ti Espero en ti Te amo Así sea Caminaste sobre el agua Caminaste como un rey Y tú quieres que yo lo haga Con la fe Y aunque la gente me comente Que eso no va a suceder Que eso no va a suceder Sé que puedo caminar Yo sé que puedo caminar Yo sé que puedo caminar Con fe Pero si quito mi mirada De él Sé que me hundiré Sé que me hundiré Oremos Oremos Para confiar en el Señor Y no tener miedo Podemos ir en paz Demos gracias Adiós A ti Dios Corazón Eres peregrina De la fe A ti Que eres el signo De la fe cierta A ti Vida Dulzura Y esperanza Nuestra A ti Vuelven los ojos Toda la iglesia A ti Vuelven los ojos Virgen María Tomás Tomás Sol convert Ha B asti kommen Gracias.